Aleluya Mi Dios no está muerto, no, me olvide mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció De tinieblas me libró, mi mente me renovó Me renovó, mi mente me renovó Me renovó, mi alma santísmico Me renovó, mi espíritu mi físico Me renovó A mi Cristo a mí me salvó La gloria sea para Dios Aleluya Señor Gracias te damos Mi Dios no está muerto, no, me olvide mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció De tinieblas me libró, mi mente me renovó Me renovó, mi alma santísmico Me renovó, mi alma santísmico Me renovó, mi vida magnífico Mi Dios no está muerto, mi alma santísmico Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto, no, de mí se compadeció Gracias por ver el video